la plática es el camino del full stack developer o cómo hacemos en certi para que no sólo sea un buzzword porque lo digo porque muchas veces llegan aquí a esta empresa nos mandan muchos currículums y muchos traen ese título o traen como parte importante eso de soy un full stack developer no digo que mientan en su currículum o no pero muchas veces ese full stack developer no es tan full stack como normalmente debería de ser o como lo consideramos aquí adentro de esta empresa por eso digo que es el camino que nosotros en certi llevamos para realmente este hacer que este full stack developer sea lo más cercano a lo que tenemos nosotros como concepto de full stack developer por eso se da esta plática no primero quien quien soy soy manuel vera soy sitio de certi de finicia tengo 12 años de experiencia en esto desde la programación he estado en diferentes industrias he estado en diferentes compañías he estado en el gobierno estado en compañías privadas consultorías en empresas tecnológicas 100% todos estos 12 años a pesar de ahorita ser sitio y muchos dicen es que ya con ciertos puestos o ciertos niveles uno deja de programar yo no he dejado de programar espero nunca dejar de programar y siempre 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 mi labor como sitio como este encargado de tecnología de certi de finicia es estar actualizado y siempre saber qué es lo que se está haciendo en la empresa tecnológicamente para poder hacer esta labor entonces estos 12 años yo no he dejado de programar espero no dejar de programar obviamente este las labores van cambiando pero espero nunca dejar de programar ahorita este tuve uno unas liberaciones de código productivo la semana antepasada mías directamente entonces como tal sé lo que sé lo que es ser un desarrollador y continuó siendo un desarrollador en donde trabajo trabajo en certi trabajo en finicia somos un grupo de este de dos empresas certi es la que está dedicada específicamente a la tecnología finicia se dedica a la habilitación de medios de pago y certi como tal además de estar especializado en tecnologías de pago hacemos software a la medida para infinidad de empresas hemos estado en empresas farmacéuticas estamos en este obviamente en empresas financieras en empresas de asegura de aseguradoras hemos estado en telecom en empresas médicas hemos estado en todos lados más o menos ese es el concepto tanto mío como del don quién es certi quién es finicia no full stack developer que es un full stack developer y si es posible serlo yo creo que sí pero es un camino que nunca vas a dejar de recorrer muchos dicen soy full stack developer porque soy backend y soy frontend pero no es tan cierto eso o sea realmente para nosotros como certi que es un full stack developer y como llevamos a cabo eso no las aquí es muy importante la tecnología o el este el escoger la tecnología y ahorita la siguiente diaposita luego voy a hablar de eso pero es muy importante el escoger la tecnología y saber de lado a lado todo este stack que no es un full stack developer el que llega y te dice es que con un solo lenguaje yo te voy a hacer todo el estar eso yo no lo considero cierto y es lo que muchas veces viene viene con nosotros como currículum el hecho de que dicen yo con este lenguaje voy a estar desde el punto a hasta el punto b este y eso ya me hace un full stack developer entonces que es un full stack developer alguien que sabe desde donde se depositan los datos hasta donde los muestra y todo el stack que viene de este punto a este punto y ahorita vamos a ver todos los pasos o todo lo que nosotros como empresa lo ponemos no y antes que otra cosa está tecnología la elección de tecnología para que ustedes sean un full stack developer es independientemente de ser el full stack developer cualquiera de las tecnologías que ustedes ven ahí en la pantalla podrían ponerlas podrían hacer su elección de tecnología nosotros somos muy de java también manejamos punto net hay gente que está en php hay gente que hace note en las bases de datos hay bases de datos para ventar para arriba mayes que el oracle realmente el ser full stack developer este es independiente de la tecnología ustedes deben de tener hacer deben de tener una elección de stack a quien voy a dedicar porque le voy a dedicar muchísimo tiempo a esto no y a partir de ahí esa tecnología deben de estar bien definidas sus capas de esta tecnología para poder entender entender exactamente cada una de las capas y que es el que su cerebro piense en capas de esa tecnología no le nosotros tenemos o lo menos vemos una especie de grito tecnológico más que de capas hay capas horizontales que son las clásicas mbc y hay capas verticales que son este más orientados los aspectos no lo que la siguiente presentación no es como diseñar no es en el orden en el como diseñamos aquí si no es como la gente tiene que ir aprendiendo para concluir al final de este como un full stack developer no el primer paso pues es saber back-end que es back-end web services consumo de web services acceso a datos con hacer reglas de negocio conexiones con otros sistemas y hacer web services consumir web services ahorita toda la comunicación que van a tener con sus propios sistemas y con otros sistemas son web services y muy importante que dominen en este primer paso las herramientas de desarrollo el ide y el versionamiento son extremadamente importantes y no pueden pasar de este paso si no dominan el ide y el versionamiento y el ide pongan el nombre que quieran pongan la intel y pongan le eclipse pongan le visual studio code pongan le not bad pongan le vip lo que quieran deben de dominarlo a la perfección para tener este paso bien pues el paso 2 el front end normalmente bueno en su gran mayoría es dominar el web dominar front y dominarlo en el sentido de que puedo hacer correcciones javascript puedo hacer correcciones html puedo hacer desarrollo en css puedo hacer desarrollo en todo eso aunque no sea especialista en esa parte no yo voy a recibir un problema voy a recibir algo igual tengo la debo de tener la capacidad de tener esa este de resolver esos problemas en el web front o en móviles o en escritorio en cualquiera de los tres debo de tener esa esa capacidad aquí obviamente ya vamos este dividiéndonos un poco hay gente que se va a ir a web hay gente que va a ir a móviles ya es raro el escritorio pero pues nunca falta consumo de apis es muy importante es fundamental aquí en el front end que ustedes sepan consumir apis y diseño en user experience y este user interface muy básico más o menos saber acomodar semánticamente todo que todo fluya porque no es lo mismo que primero me pidan los apellidos y después el nombre a primero el nombre después los apellidos o la clásica pregunta oye tengo un formulario de una dirección que va primero a la calle o va este el código postal ese tipo de diseño UX y UI es muy básico en este y ya debemos de empezar a este a dominarlo el paso tres y muy importante ya que saben back ya que saben front diseño de datos las bases de datos es donde reside todo todos nuestros sistemas y una base de datos bien diseñada nos va a evitar problemas a futuro tanto en desarrollo como en producción y aquí ustedes deben de aprender diseño de datos el diseño de datos relacionales y no relacionales aunque ustedes no crean las bases de datos no relacionales también tienen diseño deben de tener diseño sus datos deben de ser coherentes y aquí algo muy importante en en ser nosotros antes de tener bases de datos no relacionales mongo este casandra o cosas por el estilo hay que entender las relacionales porque porque las no relacionales entran hasta que tenemos terabytes de información antes todos los problemas son resolubles con una base de datos relacional y debemos de entender y debemos de saber diseñar sobre ese patrón ya que tenemos esto es cuando ya podemos dar el paso hacia bases de datos no relacionales y eso ya nos este nos asegura tener bien dominado a la perfección estos tres primeros pasos que son como que los más básicos muchos dicen así ya sé cuál back que era mi paso uno que hace back y hace front ya soy full stack no sigue diseño de datos porque lo pongo en ese sentido porque es como nosotros más o menos a lo largo de los años hemos visto el nivel de complejidad y cómo deben de ir este reafirmándose los conocimientos con más es con más información de las siguientes capas o de los siguientes pasos nosotros a los a las primeras personas que entran los ponemos a hacer back a hacer hacer web services hacer consumos de otros web services ya después empezamos a ponerle a hacer los front y después empiezan al diseño de datos y el diseño de datos pues nos lleva a los siguientes pasos porque apenas llevamos tres que son los siguientes pasos las verticales lo que les decía que nosotros no tenemos un stack tecnológico nosotros tenemos un grid tecnológico las digamos que las capas horizontales son las clásicas de siempre la capa de datos la capa de negocio la capa de servicios la capa de controladores pónganle las n capas que ustedes quieran dependiendo de la tecnología que ustedes manejen pero siempre son capas verticales no datos de negocio controladores presentación y así se van para arriba pero adivinen que nosotros también tenemos verticales por eso les digo que es un grid de información porque las verticales están a lo largo de todas las capas como lo tenemos por ejemplo la seguridad la seguridad es muy importante en esta empresa por el mismo tipo de datos que manejamos la seguridad debe de estar en todas las capas tanto asegurándome web services como hacer como segmentando la información del negocio como asegurándome que los datos están bien protegidos hasta abajo criptografía y este tipo de cosas monitoreo es la otra vertical debo de saber qué es lo que está pasando en todas mis capas y este y el sistema de logs los dos también son muy importantes en todas sus aplicaciones y es otra vertical porque todas las capas las n capas 3 4 5 que tengan deben de tener un log y deben debe de saber ustedes deben de saber qué está pasando en cada momento eso les va a facilitar mucho la resolución de problemas a largo plazo entonces recapitulando son capas son verticales eso nos hace un grid tecnológico que ustedes deben de empezar a dominar como cuarto paso eso nos da el quinto paso cuando ustedes puedan configurar un stack completo desde cero ya pueden empezar a decir así más o menos soy un full stack developer porque porque ya puedo hacer un proyecto en la tecnología que ustedes quieran ya puedo configurar todos mis ambientes ya puedo configurar todos mis frameworks ya sé cómo funciona la persistencia de datos ya sé cómo hacer web services ya los estoy configurando todo desde las bases y eso me da una comprensión completa de todo lo que estoy haciendo a todos los niveles y sé que si está bien estructurado esta configuración desde el principio y lleva una arquitectura que yo conozco a la perfección y que yo definí cuando tenga un problema en cualquiera de las capas voy a darme inmediata cuenta inmediatamente me voy a dar cuenta es de dónde está ese error al momento de que yo vea un error y mi sistema de logueo me diga oye hay un error aquí yo voy a saber exactamente en qué capa en qué clase y en qué línea está el error y voy a ahorrarme muchos problemas y ahorrarme mucho tiempo y ahorrarme mucho dinero para realmente este dominar todo lo que estoy haciendo no por eso este paso es muy importante si ustedes ya pueden configurar todas estas capas y todos estos frameworks desde cero ya pueden hacer un debugging ya pueden hacer una resolución de problemas de problemas eficientes eficientemente paso 6 aquí ya nos salimos un poco de del developer ingeniero que está metido a la computadora y empezamos a abrir nuestro horizonte mental hacia la interacción humana y no únicamente la interacción con una máquina con los clientes con los requerimientos hay que saber tomar requerimientos hay que saber ir con los clientes hay que saber platicar con los usuarios y aquí entra otra vez lo de UX UI porque estos usuarios porque estos clientes nos van a decir todo lo que quieren pero adivinen que ninguno de ellos va a saber exactamente lo que quieren y nosotros como desarrolladores o como próximos full stack developers debemos de tener la sensibilidad de que la bola de información que nos dan nuestros clientes en requerimientos que a ellos les hacen sentido vamos a tomar esa información vamos a destazarla vamos a moverla en pequeños problemas y vamos a diseñar algo vamos a diseñar algo que además de resolverle el problema que tiene se lo tenemos que optimizar y esto se tiene que ir dando con los años porque porque es muy común que lleguen los clientes que lleguen los usuarios y nos digan es que quiero un sistema que haga tal 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 cosa pero tú como desarrollador sabes que eso que te definió el usuario que te definieron los clientes no va a funcionar y debemos de tener esa sensibilidad para proponerle o para proponerle al usuario una mejor solución conceptualmente hablando esto ya son con años de experiencia y ya es sabes que si entiendo tu problema pero así no lo puedes resolver yo creo que se podría hacer de otra manera entonces estos cuatro puntos de requerimientos clientes usuarios UX UI nos debe de dar esa sensibilidad para proponer soluciones y eso nos lleva al siguiente punto soft skills aquí debemos de dejar de ser programadores cuadrados y aprender comunicación ortografía la ortografía es muy importante y se los digo que yo he visto correos de directivos se los digo que yo he visto correos de infinidad de personas con faltas de ortografía terribles igual y hasta a mí se me pasó la presentación pero hay que cuidar mucho la ortografía hay que cuidar la redacción hay que ser claros en lo que escribimos hay que ser claros en lo que en nuestros correos hay que ser claros en nuestros requerimientos nuestra redacción es muy importante en este paso eso literal es como enviar un correo correctamente después yo he tenido muchos muy buenos programadores pero cuando les envías un correo se lo envían hablándoles a otros programadores cuando se le tienen que hablar a las personas que van a usar que van a usar que van a usar este sistema que van a usar su programa que van a usar es lo que ustedes están construyendo entonces este paso es lo que nos diferencia de ser el desarrollador muy enfocado en las computadoras muy enfocado en los fierros muy enfocado en en programar para realmente pasar a ser ingenieros que van a resolver problemas de la gente este paso es muy importante el paso 7 regresamos un poquito a los fierros ya sé programar ya más o menos me me desenvuelvo bien en donde corre todo esto en donde se va a soportar también aquí como este como full stack developers tenemos que aprender de box tenemos que aprender servidores tenemos que aprender configuraciones de todos los servidores tenemos que saber hacer despliegues en cualquier ambiente me toca me ha tocado también muchos programadores que si ya termina de programar oye necesito que me confies un servidor y no saben tirar dos comandos en linux no saben navegar por linux entonces hay que aprender a hacer despliegues hay que aprender a moverse entre servidores hay que saber administrar producción y eso muchas veces dependiendo de la compañía aquí en lo particular pues es mucho de nube es mucho de infraestructura y todo esto se tiene que aprender en este paso o sea hay que sabernos mover por la infraestructura también y por último el paso 8 es recomenzar esto es un ciclo siempre se debe de estar regresando a la tecnología porque porque lo que aprendes todos estos pasos adivina que el paso 1 ya este ya te quedaste atrás y tienes que recomenzar tienes que volver a aprender y esto siempre 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 tiene que estar ciclándose y cambiando de tecnología entonces un full stack developer pues la verdad es que no se puede ser pero siempre debemos de estar en ese camino un full stack developer es el camino no es el fin aquí en certi les presento el equipo ese es el equipo de la empresa el de la derecha es nuestro CEO y bueno eso sería todo de mi parte muchísimas gracias por escucharnos espero les haya gustado más o menos como lo manejamos nosotros para que ustedes como programadores se realicen y piensen que que realmente se puede aprender todo esto y les digo que se puede porque aquí en la empresa tenemos muchos que realmente cumplen con todos estos 8 pasos y les ha costado trabajo y muchísimo muchísimo tiempo muchas gracias hola gracias por quedarte hasta el final del vídeo recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros vídeos para que los puedas ver gracias